Compañeros y compañeras, diputados, diputadas, representantes de la República de esta soberanía, de este poder tan importante, muchísimas gracias. Saludo a los medios de comunicación, al canal del Congreso, a los ciudadanos que nos observan por el canal del Congreso. Y acudo ante ustedes presentando estas dos iniciativas, dos iniciativas donde reformamos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 73, 76, 78 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear las comisiones ordinarias de seguridad nacional, para que robustezcan y fortalezcan y acompañen a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, tan importante. Y también en este sentido, reformamos la Constitución Política en el artículo 76, 78 y 89, para que el titular del Ejecutivo Federal, con la ratificación del Senado, nombren al Director General del Centro de Investigación y de Seguridad Nacional. Con esto también presentamos la propuesta de adición y de reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Queridos compañeros, es momento de consolidar la participación del Poder Legislativo Federal en materia de seguridad nacional, del fortalecimiento del Centro de Investigación y de Seguridad Nacional y de generación de inteligencia. Es tiempo también de crear comisiones ordinarias que permitan el debate y la deliberación en materia de seguridad nacional. Que el Congreso de la Unión, sus dos Cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, atraigan el tema de seguridad nacional en estos tiempos tan importantes de nuestra patria. Es tiempo de participar en la evaluación profunda de la realidad nacional de nuestras instituciones y de los órganos responsables en materia de seguridad. Las comisiones que proponemos establecer deberán trabajar por un concepto de seguridad nacional que considere la necesidad de orientar los esfuerzos del Estado mexicano hacia la solución de los graves problemas de nuestra patria. Considero que la política es más que un ejercicio romántico, es un ejercicio real. Su insumo básico es la materia de lo que existe. Por eso, en esta Cámara, debemos de trabajar en lo real, construir instituciones, fortalecer y robustecer nuestras leyes, nuestro marco jurídico, para que en un tema tan importante como es el de la seguridad nacional, este Congreso, esta Cámara de Diputados, participe con atingencia, con fortaleza, con determinación en la construcción de la nueva Agenda de Seguridad Nacional en este siglo XXI. Es importante el debate en la Cámara de Diputados. Es importante el trabajo en las comisiones ordinarias, para que la Comisión Bicameral cuente con el respaldo de esta creación de comisiones ordinarias, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, para este debate tan importante. Esta iniciativa no solamente es hipotética, sino también es axiológica. Necesita la aportación y la sensibilidad de los diputados. Necesitamos también entender, fortalecer no solamente la construcción de leyes éticas y estéticas, sino leyes cinéticas que permitan entender la movilidad de nuestra Nación, de apurarle a reformar lo indispensable en materia de seguridad nacional. Por ello también queremos darle legitimidad al nombramiento del encargado director general del CISEN, para que pueda participar con toda la legitimidad el Senado de la República. Por eso acudo ante ustedes ante este tema tan importante. Es tiempo de que el Congreso de la Unión participe en los temas de seguridad nacional. Es tiempo de robustecer nuestra Constitución política, y que en esta Cámara de Diputados podamos discutir los temas que a la población y al pueblo de México le agravian, los temas que al pueblo de México le duelen, que están ubicados en materia de inseguridad, en los temas de seguridad nacional. Muchas gracias. 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 Gracias.